hola chicos que tal como prometí en el último vídeo donde estuve hablando sobre los modelos de vector auto regresivo o modelos bar hoy voy a continuar con ese tema en este caso hablando de un tipo de modelos relacionados con ellos que son los bar estructural que son un poco más avanzados ya tienen más especificaciones y lo voy a ver con el acrónimo en inglés normalmente de ese bar vale así que no debe llegar a confundir si lo veis así voy a seguir más o menos la misma la misma idea del vídeo anterior en el cual os voy a explicar este tipo de modelos luego vamos a hacer en r un ejemplo haciendo simulaciones y haciendo las comprobaciones si tengo que decir que en este caso la parte teórica si no la veis si no tenéis cierto conocimiento que tenéis que ver el vídeo anterior vale porque no voy a explicar otra vez lo mismo dos veces simplemente la parte teórica va a ser rápidamente porque serían muchas cosas son sería repetitivo o sea que si no lo conoces si te si te recomiendo que lo vea el otro vídeo antes luego ya viene a éste para poder entender un poco la lo básico si ya lo viste pues bueno ya pasaría el directo así que bueno voy a explicar en un par de diapositivas la esas pequeñas variaciones que hay y luego ya vamos a hacer los ejemplos en r que como mejor nos vamos nos vamos a entender a ver antes de nada hay que tener en cuenta la diferencia que entre los modelos bar y los s bar entre los modelos bar y los bares estructurales en este caso los modelos de bar estructural si tienen en cuenta la dependencia actual de las variables y a diferencia de los bar reducidos o los bar normales básicos que eran los del vídeo anterior que sólo se fijan en los valores pasados y además estos bares estructurales la idea que tiene es que se lo que se hace principalmente poner restricciones a las matrices unas restricciones que las podemos poner nosotros en base a nuestro conocimiento o puede ser directamente auto automática haciéndolo con r con algoritmos para ello vale pero la idea principal es eso no se usar este tipo de restricciones en las matrices dentro del modelo dependiendo un poco de un poco no un poco y un mucho dependiendo de el de donde pongamos esas restricciones habrá unos tipos de bar estructurales u otros vale ahora los voy a explicar en principio si os fijáis aquí en la de la diapositiva que he puesto ejemplo de modelos bar estructural ese bar 2 tenemos una primera matriz aquí que es la cual la cual está multiplicado con los valores con los valores de nuestras variables en el momento actual y luego pues bueno tenemos otra matriz aquí que sería la que multiplica los valores retrasados y otra para retrasado en t menos 2 vale más el error si yo quitará esta de aquí esta primera nos quedaría un modelo bar normal como habíamos visto en el vídeo anterior así bueno voy a darle hacia atrás que veáis que acordemos de el modelo fijar aquí el modelo este el mismo que anterior sólo que aquí tengo otra matriz vale entonces ahí ya he metido una restricción que aquí no estaba ok bueno aquí en esta y otra diferencia que con respecto a otra aquí tengo el intercepto y en el elevar estructural no puesto el intercepto pero eso sí podría tenerlo igual vale eso no afecta lo que lo que afecta esta primera matriz aquí que por tanto ya lo que no hace es como tener una restricción ahí delante vale luego si si tuviéramos otra restricción ahora lo vamos a ver pero si tuviera otra restricción aquí pues ya te diríamos que también podría ser un modelo bar estructural ahora lo vamos a analizar por ejemplo cuál sería la forma digamos general de estos modelos bar estructurales pues como veamos aquí abajo vemos tenemos una matriz aquí multiplicada por eso usted y luego tendríamos sería igual a una matriz a aquí asterisco vale uno en y si usted menos uno y el asterisco hasta p y al final una matriz b que estará ya multiplicada por el error vale esa matriz b que sería matriz ahora lo veremos también de covarianza entonces qué es lo que tenéis que tener que quedaros claro más o menos en líneas generales con esto que yo estoy explicando pues que nosotros vamos a tener aparte de las matrices de aquellos parámetros que multiplican o que aquellos parámetros que afectan a las variables retrasadas vamos a tener otra matriz que va a ser la que va a afectar a las variables en el momento actual más la otra matriz que es la que multiplicaría o que afectaría al término en este caso de error vale entonces teníamos a asterisco y b ok eso es lo que se nos quedaría y ahora como vamos a ver aquí dependiendo de dependiendo de en qué matrices tengamos las restricciones pues vamos vamos a tener este tipo de modelo bar estructural puede ser un modelo bar ese bar a en el cual pues tendríamos una matriz que sería el que hemos visto aquí atrás es decir este de aquí sería una estructura a porque sólo tenemos restricción en esta primera matriz pero aquí no tenemos más matriz igual puede ser un modelo estructural ve que sería el cual no tener tendríamos aquí abajo en la tendríamos una matriz de entidad o no estaría va directamente a una matriz de entidad en realidad y en la vez si tendríamos restricción y tendríamos un esbar a vez si hubiera perdón si hubieran las dos vale esa es la idea general de estos de estos modelos por qué o con qué objetivos se usan estos modelos pues principalmente pues para identificar pues cambios que haya choques estructurales potentes que pueda haber en la serie vale entonces es la idea principal de esto ver cómo tener una visión general de todo de todo de todo el modelo bueno vamos a creo que vamos a ir ya vamos a ir a la parte de aire y ya tranquilamente lo vamos viendo ahí vamos viendo haciendo los ejemplos bueno los los paquetes son los mismos del vídeo anterior esto es exactamente igual y ahora os voy a decir los pasos que vamos a seguir que también son idénticos a los del vídeo anterior sólo con las pequeñas variaciones para poder hacer los modelos estructurales claro en lo primero que vamos a hacer es establecer el la polinomial luego vamos a ser fijar en la matriz de entidad en la parte bueno en este caso primero vamos a empezar con un modelo modelo a y lo haremos un modelo b luego pues creamos el modelo bar 2 en este caso con un arma y con los datos que ya hemos fijado anteriormente y hacemos las simulaciones vale vamos a crear un modelo y hacemos nuestras simulaciones y luego cuando hemos hecho esto aparte lo que haremos es con esos valores simulados que hemos obtenido vamos a sacar esas series y hacemos el modelo a pero como si no tuviéramos esa incógnita como si no lo supiéramos exactamente como hicimos en el vídeo anterior y hacemos la estimación vale esto serían los seis pasos que en líneas generales vamos a utilizar así que vamos a empezar primero pues establecer en las polinomias pues hacemos una raíz para que bueno las matrices que nos hacen falta y lo ejecutamos y si os fijáis aquí abajo en la matriz estas dos matrices del modelo bar 2 que vamos a usar en el vídeo anterior teníamos aquí en la primera fila tenemos un 1 y un 0 y ahora no tenemos un 0 tenemos 1 0 8 tenemos menos 0.7 y 1 porque porque es lo que le hemos queremos hacer queremos tener una restricción en la matriz a y por tanto no puede haber 1 0 y 0 1 tendrá que haber lo que le hemos fijado que a 0 con 8 y menos 0 con 7 vale pues ahí tenéis la primera la primera diferencia lo segundo en la matriz b simplemente vamos a fijar la matriz de entidad porque la matriz b no va no va a afectar no es decir es un modelo solo hay la matriz b no la queremos no la necesitamos digamos simplemente de fijar la matriz de entidad ahora creamos el modelo bar con arma la función arma ponemos en apolo apoli y en b pues la b y lo creamos vale aquí a ver simplemente si la damos aquí es para tiene que salir el modelo que hemos creado vemos la a aquí y la b que es simplemente la matriz de identidad bueno una vez que hemos llegado al paso 3 ya nos queda el paso 4 que sería hacer las simulaciones con la estructura que hemos creado desde bar simplemente hacemos las simulaciones poniéndole aquí la isla podéis cambiar vosotros por cambiarle el sit que es la semilla podéis cambiarle o podéis cambiar la muestra y poner a vez de 500 a 100 mil las que queráis vale eso ya simplemente es tocar y ir probando y aquí hacemos las simulaciones ok vamos a hacer las 500 simulaciones con nuestro con nuestro modelo bar es bar 2 mejor dicho bar estructural 2 ahora esto ya sería el paso 5 vamos a poner aquí paso 5 nosotros ya tenemos las simulaciones hechas pero ahora lo que vamos a hacer es hacerlo al contrario como si nuestra serie como si nosotros tuviéramos la serie de las simulaciones y quisiéramos hacer el modelo bar perdón bar no bar estructural es bar ese bar pues simplemente vamos a sacar primero la las dos series de aquí vamos a graficar también para que las veáis y aquí las tenemos las simulaciones y aquí las tenemos las simulaciones tanto la i1 como la i2 estas serían las simulaciones que hemos hecho con nuestro modelo bar estructural 2 ahora usando la 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 fórmula del bar de bar ponemos los datos es verdad la tabla es verdad aquí p porque el nivel autoregresivo será 2 y en tipo le vamos a poner non porque no tenemos ni intercepto ni drift no tenemos ninguna otra variable vale si tuviéramos intercepto constante pues la pondríamos ahí constante como no tenemos nada no queremos nada vaya no lo ponemos ya lo calculamos vale aquí hay que tener la bibliografía si queréis de bar para ver todas las bueno todo lo que hay dentro la nomenclatura y demás y todo la significancia bueno aquí creo que me se me ha equivocado con los números he puesto 5 o 2 veces pero bueno da igual esto no no afecta bueno ya tenemos el modelo la estimación del modelo bar y ahora tenemos que fijar la matriz la matriz A en este caso para este modelo como lo que queremos simplemente que el modelo sea modelo A y no que no queremos fijar nosotros esa matriz sino que la vamos a dejar vacía pues creamos una matriz vacía con NA vale y aquí la podéis ver una matriz identidad pero vacía la uno en la diagonal principal y los otros dos valores vacíos y ahora esto se va a encargar la propia función ese bar de de encontrar esos valores ¿con cuál función? pues con esta vais que poner ese bar dentro le vamos a poner bar es que es la estimación esta de aquí arriba que habíamos hecho anteriormente y aquí tenemos a ver este es el método por el cual va a buscar esos valores ¿qué método es? pues hay dos está el método direct y el método de escorting el método direct es el método que es por minimización directa del del logaritmo de máximo verosimilitud negativo y el otro es en base a un algoritmo que fue propuesto por estos economistas bueno no se dieron economistas estadísticos a Misano y Giannini entonces son diferentes no me voy a poner a explicar estos dos estos dos las dos formas la fórmula y demás aquí hoy pero ya sabéis que hay esta plataforma probablemente en el vídeo posterior si lo iremos viendo porque este no va a ser el último vídeo que voy a hacer sobre esto así que bueno sabéis que hay hasta dos en este primer ejemplo vamos a poner el método directo simplemente lo que va a hacer es buscar esa por esa minimización ¿vale? y bueno aquí dentro de a mat la matriz pues ponéis el mismo nombre que el que le hemos dado aquí arriba ¿vale? entonces le damos y ya lo tenemos creado ahora si os fijáis esta es la matriz A estimada ¿vale? fijaros que números nos ha dado 0.85 y menos 0.69 ¿vale? y son dos dos valores que se acercan bastante ¿no? se acercan a lo que nosotros lo habíamos fijado de primera ¿vale? no son exactamente iguales evidentemente pero se acercan ¿vale? podemos decir 0.85 ¿cuánto le habíamos le habíamos puesto de primera nosotros aquí? 0.8 creo que era si 0.8 es menos 0.7 pues aquí nos sale a ver que me he pasado ya nos sale 0.85 menos 0.7 más o menos está por esos niveles ¿vale? así que bueno si vosotros queréis simplemente tenéis la serie y queréis hacer el modelo bar estructural pues que haríais os vendría aquí directamente a esta parte ya la parte 5 de aquí ¿vale? a punto 5 que es estimación de los valores le ponéis el valor autoregresivo que queráis 2, 3 o el que sea y simplemente nos calcularíais así ¿vale? la última parte entonces tenéis las dos formas bueno ahora vamos a hacer una parte un ejemplo del modelo B solo B no es modelo AB ¿vale? entonces la primera la primera parte que es la de el lag polinomial en este caso el array es como en el del vídeo anterior quito esta matriz A se quitaría y sería una matriz de identidad por tanto vuelvo a dar y veis que aquí sigue la matriz en la primera fila tenemos 1.0 y 0.1 ¿vale? hemos quitado la matriz A del ejemplo anterior ahora ¿dónde vamos a cambiar cosas? pues en el segundo paso que es la diagonal de la B ¿por qué? porque en la B creemos que el valor sea menos 0.8 ¿ok? vale entonces aquí tenemos que poner el lugar de la B menos 0.8 que sería el valor digamos de la covariante aquí pues aquí lo veis con el principal y aquí el valor es menos 0.8 entonces seguimos ahora ya con estos datos creamos nuestro el modelo BAR2 y hacemos las simulaciones correspondientes y listo ahí lo tenemos bueno vamos a ver a ver que han salido bien ahí perfecto y aquí las podéis ver todas las simulaciones que hemos que hemos hecho ahora las vamos a volver a meter en la tabla y vamos a hacer el gráfico y aquí las vemos veis la parte derecha y las tenemos estas son las simulaciones que hemos hecho bueno ya tenemos esa primera parte ahora que haríamos pues con estas simulaciones que hemos creado vamos a hacer el modelo a la inversa igual que antes exactamente igual que antes esa parte es igual aparte de hacer el modelo del vector auto regresivo y aquí vemos la estimación del modelo BAR estructural B usando el algoritmo Scoring vamos a hacer el segundo como hicimos anteriormente ahora lo que nos hace falta en vez de la cambiar en la B no la matriz B pues dentro de la matriz B tendremos que crear una matriz B que sea esté vacía vale pues la ponemos vacía y eso lo ponemos dentro aquí del algoritmo perdón de la función esto de máximas iteraciones pues las iteraciones que máximas que quieres que el algoritmo vaya buscando se pueden cambiar también todo esto es parametrizable vale bueno lo vamos a ejecutar y aquí tenemos la matriz B y aquí tenemos la matriz B que ha estimado el en la función si os fijáis fijaros como es uno en la diámara principal uno uno y aquí que nos sale menos cero ochenta y cuatro que bueno no es cero con no es cero con ocho no que era nuestra nuestra matriz menos cero con ocho pero es menos cero con ochenta y cuatro está cerca ¿no? por tanto no es algo muy descabellado entonces pues bueno esta es la manera en la que podéis vosotros hacer o va a ir variando este tipo de modelos ya si queréis hacer queréis partir de un podéis hacer vosotros un modelo propio por ejemplo partir de un modelo el que queráis y lo ponéis a hacer simulaciones y luego pues si queréis usar otras series si queréis hacer otras series tenéis que usar esta es lo que yo he hecho aquí poner vuestras matrices vacías la B o la A la que sea y ya ejecutarlo entonces ya a partir de ahí pues se pueden hacer predicciones y demás en la clase de hoy lo vamos a dejar en este punto ya más adelante pues seguiremos avanzando sobre esto pues haciendo predicciones también también quiero hacer otro vídeo explicando los dos tipos de algoritmos el este que os he dicho el de scoring y el anterior el directo no sé poco a poco vamos a ir avanzando pero bueno con esto creo que ya entenderéis perfectamente cuál es la idea principal de de los bar estructural así que bueno aquí lo dejo y nos vemos en los siguientes vídeos gracias 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 gracias